Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hallar la gráfica a partir de la gráfica de una función exponencial su ecuación, su fórmula Bueno, esta va a ser la función g de x que como buena exponencial, fíjate que la asíntota horizontal está en 0 o sea que es una función del tipo k por a a la x Bueno, a ver gente linda lo único que necesitamos es un par de puntos mira, acá, cuando x vale 0 cuando x vale 0, la función vale menos 3 entonces, hagamos valer eso a ver, que la función valga menos 3 cuando x vale 0 nos va a quedar así, ¿no? claro, a elevado a la 0 es 1 como todo número de la 0 y ahí nos queda que menos 3 es k siempre que la función exponencial tenga así la ordenada de origen en 0 perdón, la asíntota horizontal en 0 la ordenada de origen va a ser k siempre pasa eso bueno, vamos ahora a hallar porque todavía no lo conocemos para eso vamos a ver este otro punto cuando x vale menos 1, la función vale menos 6 a ver, cuando x vale fíjate, menos 1, la función vale menos 6 o sea que acá en la función vamos a poner menos 6 igual a k por a a la menos 1 pero ¿qué pasa? k ya sé quién es, es menos 3 o sea que me queda menos 6 igual a menos 3 y a a la menos 1 es 1 sobre a porque el exponente negativo te invierte la base bueno, podemos pasar el menos 3 dividiendo 2 le queda menos 6 dividido menos 3 igual a 1 sobre a conclusión menos 6 dividido menos 3 menos con menos más 6 dividido 3 da 2 2 es 1 sobre a bueno, ahora pasás a multiplicando y 2 dividiendo y te queda que a vale 1 medio bueno, conclusión tenemos todo gente linda tenemos k y a o sea que la función g de x g de x es menos 3 por 1 que vale 1 medio elevado a la x bueno, ahí hallamos la función g de x ahí está bueno, ¿qué pasa si yo te pido ahora que hallemos una función una función que sea simétrica a g de x pero con respecto al eje de abscisas al eje horizontal de las x bueno, esa función tiene que venir así, ¿no? de manera tal de que la distancia de cualquier punto al eje x con respecto a la otra función sea la misma bueno para eso no hay ningún ningún problema lo único que tenemos que hacer para conseguir esa función es cambiar el signo acá nada más fíjate la función h de x vamos a llamarla que es 3 por 1 medio a la x cumple con esa condición ¿querés que la grafiquemos? y ves que cumple con esa condición mirá fíjate cuando x vale menos 1 cuando x vale menos 1 cuando x vale menos 1 acá te queda un medio a la menos 1 el signo negativo te invierte la base te queda 2 por 3, 6 o sea que para menos 1 o sea que para menos 1 da 6 1, 2, 3, 4, 5 un cachito más 6 ¿ves? ahí está pasa por este punto ¿ves? fíjate la distancia que hay entre este punto al eje x y entre este el eje x y este punto es la misma es simetría con respecto al eje x bueno sigamos para x igual a 0 un medio a la 0 si x vale 0 si x vale 0 un medio a la 0 es 1 por 3, 3 claro para 0 da 1, 2, 3 ¿ves? la distancia entre este punto y este al eje x es la misma que el eje x a este punto simétrica con respecto al eje x bueno a ver no me animo no quiero seguir dibujando pero por ejemplo cuando x vale 1 cuando x vale 1 para esta función te queda un medio a la 1 es un medio por menos 3 menos 3 medios menos 1,5 o sea que para 1 esto da menos 1,5 ¿no? bueno no, no por supuesto que no me quedó bien ahí pero bueno sería así la gráfica ¿no? porque no hice la gráfica conciencia esa es la realidad bueno para 1 da menos 1,5 bueno ¿qué pasa cuando x vale 1 en esta función? te queda un medio a la 1 un medio por 3 medios 3 medios 1,5 o sea que este es el punto ¿ves? ahí está entonces tenés de este punto al eje x 1,5 del eje x a este punto 1,5 y la función que estamos graficando es simétrica con respecto al eje de abscisas al eje de las x entonces esta función es la simétrica con respecto al eje de abscisas bueno suponete que yo quiero ahora encontrar una función que sea simétrica pero con respecto al eje de ordenada siempre hablando de g de x esta es g de x y esta es h de x bueno ¿qué tengo que encontrar? tengo que encontrar la función que venga así que venga al revés ¿no? o sea que sea decreciente igual que esta pero decreciente bueno ¿sabés cómo lo conseguís? muy sencillo vamos a darle otro nombre r de t ah, pará vamos a ponerlo por acá r de t bueno ¿cómo consigo yo que esta función me quede simétrica pero que venga decreciente? sencillamente ¿sabés lo que toca hacer? invertir en lugar de invertir el signo invertir el 2 el 1,5 me queda menos 3 por 2 a la x y esta función ahora la vamos a graficar es simétrica a g de x pero con respecto al eje vertical de la x fíjate a ver por ejemplo para menos 1 para menos 1 me da 2 a la menos 1 es un medio ¿eh? un medio por menos 3 bueno menos 1,5 ¿no? bueno o sea que fíjate para menos 1 me da menos 1,5 me da acá acá bueno ¿qué pasa para 0? para 0 2 a la 0 da 1 por menos 3 menos 3 pasa por acá ¿qué pasa para 1? a ver para 1 ¿qué pasa? 2 a la 1 me da 2 a la 1 2 por menos 3 menos 6 para 1 me da menos 6 o sea que me pasa por acá para que te borre el menos 6 acordémonos que acá está el menos 6 lo vuelvo a anotar y ahí nos queda fíjate uniendo los puntos una gráfica que es la de r de t que es simétrica con respecto al eje vertical ¿ves? por ejemplo ¿ves? a ver te lo puedo mostrar en este punto ¿ves? ¿ves que la distancia entre este punto y el eje y vale 1? bueno entre este punto y el eje y también vale 1 bueno y así acá también mira acá ves ves que la distancia de acá entre este punto al eje y vale 1 bueno para esta también vale 1 la distancia al eje y bueno y acá por supuesto que las dos distancias valen 0 y ahí tenemos r de t que es simétrica a g de x pero con respecto al eje vertical de ordenada bueno gente linda espero haber sido claro dudas preguntas consultas me las hace llegar al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo video chau 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 chau